Buenos días chicos, hoy os presento a unos pequeñajos que voy a incorporar en mi acuerdo comunitario con el tiempo. Son de la variedad Chef Board, tienen en torno a los tres mesecitos y los he adquirido gracias a un compañero que bueno hemos intercambio unos pececillos, le he dado unos pececillos de los míos y el mao de los que él cria habitualmente. Y la verdad que ya tenía bastante tiempo de incorporar ejemplares diferentes, se los ve muy sanotes, muy fuertes, están recién aclimatados, algunos ya pues intentan picotear, intentan comer, otros se quieren esconder. Y nada, vamos a proceder a hacer una desparasitación preventiva debido a que bueno pues yo todos los peces que incorporo en mis acuarios vengan de la procedencia que vengan, incluso estos que son de máxima confianza, les pego un repaso a los parásitos intestinales y branquiales. En este caso vamos a utilizar este producto, Anti Flake and Wormer, es un mililitro por cada 50 litros, la urna en la que los tenemos tiene 90. Es esta urnita de aquí, es una urna de Blau. Y le vamos, están recién incorporados pero le vamos a meter ya el tratamiento para evitar pues si tiene algún parásito interno que haya desarrollado como la examita debido al estrés del viaje o tengan algún resquicio de parásito branquial, pues lo vamos a intentar erradicar con este producto aunque ya os digo que vienen muy muy sanos. Normalmente utilizo en alevines, cuando son muy jovencitos, Bilophil Sensitive. El coste de Bilophil Sensitive es de 30 euros y aunque también combate algunos parásitos intestinales, Bilophil Sensitive lo que más trata son agallas contra girodactylo y dactylogiris. Recientemente he usado el Anti Flake and Wormer, a mí la verdad que me ha parecido bien, tenía algún pececillo que se rascaba y gracias a este medicamento se dejaron de rascar, respiraban más tranquilos y me parece que no es muy agresivo como puede ser Bilophil el normal que ahora es Manaus. Manaus ha puesto una serie de numeraciones que se corresponden pues a unos parabacterianos como puede ser el Trichosal, el antiguo Octocil o el Bilophil. Le vamos a desparasitar con el que os comento. La dosis pues va a ser un, bueno a ver, va a ser 1,5 porque aquí hay, aunque quizás 90 litros no está muy lleno y calculo que serán unos 75, con lo cual le vamos a meter 1,5. Vamos a ver el efecto en el agua. Puede dar lugar a que en los próximos días el agua se enturbie. Yo la última vez que lo he usado no se enturbió y la anterior sí. Ya veis que es de un color blanquecino y en principio ya te digo que los peces vienen sanos pero así descartamos cualquier tipo de posibilidad porque van a estar en contacto con los otros míos en no mucho tiempo. Lo que queremos es que no haya riesgo ninguno, evitar quebraderos de cabeza. Bueno, ahí vemos la nubecilla blanca que se acerca a ellos pero parece que no les afecta mucho. Normalmente, mi experiencia con medicamentos en los peces, cuando realmente el pez viene más enfermo o viene tocado de algo, los medicamentos sí que realmente se notan como les afecta, se ponen oscuros, se ponen de lado. Pero cuando los peces normalmente están sanos, mi experiencia es que apenas los afecta. Ahí vemos como sigue uno de los pequeñajos a su rollo. Ahora mismo la coloración que tienen, pues ya vemos que es de Alevín. Algunos ya están sacando el patróncito. Hay algunos que ya sacan el patrón, algunos son más adelantados, otros son más retrasados. Pero al final sacan todos el patrón, algunos tendrán un patrón igual, otros diferentes. Y nada, dentro de poquito espero darles al menos un mesecito para que cojan un poquito de tamaño para juntarlos con los otros míos que estén en el comunitario. Y ya veréis más adelante un vídeo de cómo van evolucionando, de cómo se han adaptado y todo. Pues muchas gracias chicos, muchas gracias por seguirme. Y nada, darle un like si os gusta, el que no esté suscrito que se suscriba. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos como siempre y que tengáis un gran día. Gracias. 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 Gracias.